¿Qué onda gente? Bienvenidos a un nuevo video para el canal El día de hoy gente tengo el gusto y la gravedad de darles un videito bastante épico Ya que vamos a estar subiendo ni más ni menos que las 85.000 copas Gente, vamos a estar rompiendo nuevamente el récord y cada vez nos estamos acercando más a las 90.000 Acuérdense que estamos puyando 80.000, estamos actualmente top 5 del mundo Lo tenemos cerquita, lo tenemos cerquita al top 4 Así que de a poquito vamos subiendo Ya tenemos gran mayoría de los Brawlers en rango 35 Bueno, justo hoy me bajaron los Brawlers que tenían 1.250 Me lo bajaron a 1.249 Así que lo voy a tener que volver a subir Así que nada, vamos a buscar un equipito, no sé qué mapita vamos a jugar Así que acuérdense, estamos haciendo un extensible justamente ahora Así que si les gustaría hacer parte, tienen el link en la descripción Like, suscribirse y activar la campanita, se agradece una locura Y una vez dicho eso, vamos a partida Ojo, cuidado mi gente, tenemos partidita, nos sale contra un boss genio Nuevamente tienen doble medio, están jugando volado Es nuevo meta, meta asiático, no me entero, no sé qué está pasando Doble medio y un Stu Así que mucho cuidado con esta partida Estas son las partidas donde tenemos que jugar excelente con Max Esquivar y meter presión Y no dejar que ellos nos presionan a nosotros Porque nos empiezan a tirar minas Después genio con la mano, mete presión Te terminan dejando la base Así que sí o sí tenemos que jugar un poco agresivo E intentar esquivar sus básicos Jugar agresivo sin morirse claramente Así que cuidado porque Bo ya tiene mina Vamos a tirar una velocidad acá de chill Perfecto Tira la mina luego Pero nada, no sirve para nada, no sirve para nada Perfecto, la saqueamos rápidamente Notamos el Stu, muy bueno, muy bueno el equipo Estamos jugando Excelente, velocidad K para el Mr. P Nice, 8 gemitas No, me voy por abajo, me voy por abajo Creo que genio tiene mano Prefiero retroceder y también ver un poco más en terminar la partida Que arriesgarme a que genio me agarre Ah, no, no, no tiene mano genio Bueno, sé que sí Mejor prevenir Mejor, ¿cómo es gente? Mejor... Se entiende Mejor... Se entiende Mejor... Dale, póngame la frase Goviles Mejor prevenir que procurar Me suena Pero... Mejor prevenir que curar ¿Cómo que curar? Mejor prevenir que curar Ah, claro, 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 claro Entiendo O sea, sí, sí Mejor prevenir que curar Bueno, se entendió Subimos a las 1240 Me voy a quedar una copa Vamos a la siguiente Ok, gente Tenemos partidita Nos sale Contra, ahora sí No doble medio Nos sale Lola Un Spy y un Roof Ok, tiene un lindo combo Muy molesto Spy con curvatura El otro Roof con los rebotes Sinceramente tengo un poquito de miedo En esta partida Así que Hay que tratar de jugar Lo mejor posible Nos había encerrado el tren Como les digo Capturadora Estaría bueno que Me dejes jugar al jueguito Porque literalmente Cuando se me la vea la capturadora Se me la vea el juego Así que estaba trolleando Estaba trolleando un poquito En la última partida No me la conté No me la conté Arrancamos con el pie izquierdo Con la que ya está con la sombra Ahí metiendo presión Roof que tira otro gache Yo tengo velocidad, eh Yo tengo velocidad Vamos a ver si sirve de algo No se la puedo tirar al Mr.B Porque tampoco tiene vida Estoy con miedo Voy con miedo, mi gente Hay que tratar de salir de acá Ok, al menos sacamos la Lola Matamos al Spy Muy buena Bien, bien Tienen 8 gemas Nosotros 3 Nos ganan ampliamente Pero acuérdense Que Argentina arrancó Perdiendo el Mundial Y después salió campeón del Mundo Gracias al Mr.P Muy buena Rompemos la sombra de Lola Rápido Bien, rompemos sombra Para Roof Para Roof Para Roof Si es necesario Tiramos gacha Si es necesario Tiramos gacha Quería esa gemita Que estaba acá ¿Me puedo meter? Me puedo meter Nice La Lola estaba muy atrás 6 a 8 Buena, buena Me gusta lo que estoy viendo Me gusta lo que estoy viendo Roof va a romper ahí Claramente Porque la presión era mucha Perfecto El Mr.P ganando Uh, me robó una gemita Mi compañero Crow Roof muy tocado Perfecto Tengo velocidad Tengo velocidad ahí Perfecto 8 a 8 8 a 8 8 a 8 Tengo todos los gadgets Mmm, se me murió el Crow Maraí Me vio obligado a retroceder Crow tiene ulti Me gusta Me gusta que tenga ulti Crow Que no agarre Que no agarre Que no agarre Me empatamos igual Tengo velocidad también No, no, no Ahora no, capturadora Ahora no, capturadora Ay, ay, ay Ay, ay, ay Qué miedo que tengo Velocidad 2B1, 2B1, Roof Matamos Nice 11 a 10 Necesitamos una más igual Necesitamos una más Y va a salir abajo Así que listo, listo, listo Tirala, tirala, tirala Nice Bajamos, bajamos, bajamos Ya está, ya está, ya está Partido bastante intensa La última No la puedo caer De la última de Rango 35 Porque aún nos subimos A Ah, no sé cuántas copas estamos Claro, me estoy fijando Las copas de Max Pero no me estoy fijando Las copas generales Que es lo que realmente importa En este video Ahí está La tenemos a la compañera Max Rango 35 Bueno gente Tenemos partidita Estamos en la última De la compañera Vel A Rango 35 Porque como les dije Me resetaron algunos Broly Y tengo que volverlos A subir a Rango 35 Alta-baja la verdad Pero bueno Prefiero que me quiten Una sola copa A que me quiten No sé 50 Así que no me voy a quejar No me quejo No sale contra una Bea Un Carlitos Y una Squeaky La verdad que tienen Un sólido 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 Combo Así que hay que tener Mucho 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 Cuidado Porque repetía todo Perfecto Ahí Conectamos con la Penny Me gustaría curarme Y tirar gadgets Vean a Bell En este mapa Es God Porque tiras unos par de gadgets Y metes una presión increíble Me gustaría tirarla Un poquito más adelante Pero bueno Tiramos uno ahí Atrás Creo que va a servir Y vamos a tratar De defender la torreta Si es posible No la pudimos defender Pero montamos al Carlitos Bien, bien Por la derecha se complica Por la izquierda también Pero el medio Lo tenemos ganado El medio lo tenemos ganado Ahí está Ya la estamos cagando Tiro Perfecto Conectamos dos tiros Y ahora sí puede avanzar Ahora sí puede avanzar Guarda Guarda que Carlitos tiene ulti Guarda que Carlitos tiene ulti Lo desaparecimos Entre todo Creo que Y todo Le pidamos un básico Todo aportamos la causa Así que bien 7 a 4 Tenemos la octava Muy buena Vamos a utilizar El último gancho de ahí Y ya está Si ellos quieren avanzar En algún momento Se van a ir todos Ralentizados Vamos a tirar la ulti Del Carlitos Matamos Perfecto Sin ningún tipo de problema Me falta una más Vamos a esperar Que salga abajo Así no No Salió arriba Bueno El tren me ayuda A que la vía no me pegue Así que retrocedemos Gente Esta portería Esta portería Dije Esta partida Ya estaría ganada Así que nada gente Ahí lo tendríamos A la compañía Bell Arranco 35 Bueno gente Siguiente partidita Me di cuenta De que hay un brawler Que no lo grabé Tipo Está bien directo Y Como estamos extensibles Faltaba Faltaba poquito tiempo Para terminarlo Y apareció otra persona Ahí a ganar Así que todavía Me quedan dos horitas Así que Está Subí Carl Arranco 35 Ahora estamos Subiendo Bo Que claramente También nos falta Una sola copita Nos sale contra un Tic Un Bo Y un Primito Mucho cuidado Con ese Primo Ahí Está metiendo mucha presión Yo creo que Betesim Magui va a lograr matarlo Pero de esa cabeza No se salga No se salga Betesim Hablando de salvarse Me salvé yo Del Tic Que creo que está encerrado Creo que está encerrado Perfecto Lo matamos ahí Pero esas gemas No las puedo agarrar Ni de onda Que molesto Tic en este mapa Demasiado Demasiado molesto Pero bueno Va a tirar minas Acá luego Creo que voy a poder escapar Me terminan cerrando Acá el trencito Voy para adelante Guardo minas ahí Meli Cuidado Vamos a tirar unas minas Nosotros ahí Muy Muy God Bon este mapa Porque las minas Con tantas paredes Y el tren Y esto que aquello Tienes que estar atento Al tren A que no te encierren A los rivales A las minas Listo Algo te come Si o si Te come el tren O te come los básicos O te come las minas Tenemos 7 gemitas Pero no tengo mucha vida Así que tengo que curarme Guardo con la cabeza de Tic No La cabeza de Tic Me desactivó La mina que me queda En el medio Ok Primo no se me lanza a mi Perfecto Que mata a todos mis compañeros Mero a mi Tiramos minitas por ahí En el medio Se activamos esta Ok Tiene gemas El primo Se había muerto El Tic Creo Ay buena Primo Se la comió Gachet Estoy jugando con el gachet De activar las minas Por mi mismo Pero no No funcionó mucho Voy a bajar nomás Voy a bajar nomás Gente Creo que también Esta partida Ya estaría Totalmente controlada Así que gente Siguiente Rango 35 Ahí lo tenemos Al compañero Perfecto Y subimos A las 84.990 Bueno bueno gente Basta Basta de Tic Que pesados Que pesados En esta ocasión Vamos a estar subiendo El compañero Cocoroch A ni más ni menos Que Mi top 3 Creo que Si si Creo que mi top 3 Es mine El compañero Crow Que lo nerfaron hace poquito No se porque Acá y acá Aquí tenemos un morte Bastante extraño Acá tenemos un Tic Joder me cae una FK Ah no no Es un Surge Ah si es FK Mal ahí Igual Surge En este mapa Literalmente no puedo hacer mucho Porque Le mantenés distancia Y no carga No carga nivel Ni de casualidad Ahí volvió Vamos a ralentizar Ahí a Sur Ralentizamos a Morty Ya Meli tiene 5 gemitas Así que me sirve un montonazo Yo que tengo ulti Tengo que proteger Tengo que proteger A Meli De este De este Morty Porque no nos quite la gema Perfecto Tic encerrado Bueno Con Crow También me falta Una partidita Para Rango 35 Así que me sirve Tenemos 7-8 Nice Creo que En este video Voy a traer muchas partidas Gente pido disculpas Si el video queda muy largo No se porque arranque a grabar Tan antes Saqué mal los cálculos Del video Y Arranque Arranque a grabar Mucho antes Así que bueno Guarda Ya esta Cuenta regresiva Y nada Gente Ahora Meli baja Y esta partida También esta Garantizamos Ya esta sumamente Controlada Nuevo Rango 35 El compañero Grow Y subimos A las 84.993 Bueno gente Tenemos partidita Ahora vamos a estar jugando Con el compañero Brock Nos sale contra Ah mira Otro Brock Brock contra Brock Y por el otro lado Que tenemos En la derecha Un bow No creo que eso es un low Si no me equivoco Y bueno De medio están jugando Una Bea Así que por el momento Le estamos ganando El 1-1 al Brock Ahora no se si retrocedero Ahora me quedo ahí adelante Porque Capaz que mantenía Más presión Pero no pasa nada El Brock como que me esta jugando Con un poco de miedo Me gusta Pero también quiero Enfrentarme Vení Brock Vamos a pelear Quiero conectar básico Me gustaría matarte En lo posible Ahí va Me gusta Me gusta Me mato Pero me gusta Estaba jugando muy atrás Y yo me estaba aburriendo Un poquitito Me termino matando Gente Podría haber utilizado El Hach También para saltar Pero pensé que yo También lo mataba Conectamos con la Bea La vamos a matar ahí Perfecto Ulti que creo que Fue innecesaria Porque al final A la Bea la mató El Gus Así que capaz que No hacía falta Mi ulti Bueno Tenemos 7 Tenemos 8 Tenemos 9 Estoy yendo Hay que defender a A Meli Ya está Tush tag Termina los jueves Saltamos por acá Tuki tuki Guarda 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 Defendemos nomás Defendemos Perfecto Matame a Bea Vamos a ver si viene Brock por acá Nice Lo encierra el tren Me voy por acá Listo gente Partida controlada Y no sé cuántos Brawl le estamos subiendo ya Pero ahora subimos Al compañero Brock A rango 35 Y subimos a la 84.900 No Me voy a quedar una copa En la siguiente Ok ok gente Tenemos partida No sale contra Un car Brock Y un Crowcito Creo Que lo vamos a tener Acá por la línea Derecha Ahora estamos jugando El compañero spike Perfecto Lo hacemos mucho contra Así que lo terminamos Matando rápidamente Me ha sido un montón Pero voy a quedar un poco Encerrado acá Perfecto Pensé que me iba a matar Alguien Pero no 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 sabía Donde que estaba Encerrado Y pegarme La verdad que era Bastante fácil Metemos progresión Acá con el Brock No voy a avanzar tanto Sinceramente Esa ulti Es un Protip Que aprendí hace poco En un partido Competitivo De Z Contra SK Donde un spike Se tira la ulti Para meterle miedo A los rivales Porque vos te tiras La ulti A los pies Y van a decir No Este tipo Está re loco Se tira una ulti A los pies Se está lastimando Porque Claramente son espinas Pero no Demostramos que somos Hombres Y que nos las aguantamos Tirándonos ulti A nosotros mismos Perfecto Nos terminamos matando Basta de trolear Basta de trolear Guarda que el Carl Se le tira Amigus Ok Las gemas quedan ahí Las gemas quedan ahí Espero Bien Bien Las gemas quedan ahí El Carlito que se muere Nice Listo 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 Queda Crow solito acá Me sirve que Crow Tenga gema Porque después ya no se puede tirar Le tiramos una ulti ahí Se muere también Bien Me sirve lo que estoy viendo Tienen una presión Es solo curarnos Crow salta ¿A dónde salta? Pero ¿Por qué? ¿Por qué saltó el Brock? ¿Por qué? No entiendo No tengo sentido Bueno Al menos no soy el único Que trolear con En esta partida Me queda un vasillito Muy pequeño Para la ulti Acá creo que voy a utilizar Un gadget Para tanquearme Falta una sola gema Me le llevamos O podés O podés Metemos presión Para que pueda agarrar la gema Le traemos una ulti al Brock Salta Ahora sí es buen salto Pero ¿Qué pasó? ¿Por qué no agarramos la gema? ¿Qué onda? Está metiendo mucha presión El Carlito Tenía una gema Y nos la regaló ¿Empata? No, no empata No, 8 recién No, no llegan a empatar Perfecto Así que solo defundan a Meli Acá Estamos bien Estamos bien Muy buena Se muere Conectamos ahí Con el Carlito Spike iba a decir Perdón gente Estoy hace mucho tiempo jugando Y la verdad que no combino Muy bien las palabras Pero subimos ahora sí El compañero Spike A rango 35 Ahí lo tenemos Y subimos Bien, me voy a quedar A una copilagente De las 85k Ahora sí vamos con la última Gente, última, última, última partidita Vamos a estar jugando con Ahora sí Mi primer mail La compañera Vean Nos sale contra un boss surge Y bueno Voy medio Voy medio No hay problema La verdad que Estamos jugando acá A doble medio Como habíamos visto En otras partidas Yo puedo ir al lado Puedo ir medio Me da absolutamente Lo mismo Tenemos el 3k Tu que se lo conectamos Al tec Tu que le pegamos al tec Y lo matamos Excelente Tengo un 3k de nuevo Que lindo Brawler No sé por qué Creo que la había nerfeado Hace poco Me parece que la había nerfeado Yo estoy loco O sea Nerfean Brawler Que la verdad que no hacen falta O si hacía falta No sé No me acuerdo Gente Yo tengo memoria a corto plazo No sé lo que pasó ayer Pero lo que sé Es que estamos reventando En esta partida Porque tenemos 6 gemas Los rivales no tienen ninguna Raventización ahí Que conectaba con el surge Lastimosamente El 3k no conecta Guardar con tec Tenemos 3k Guarda 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 Está metiendo bastante presión Yo no me estoy curando Debería de curarme Guarda con el surge Guarda con el surge Nada Es que surge en este mapa Es muy trolameo No puede encargar Ni van ni de onda Ahora sí me voy a curar Porque tengo 1000 de vida Así que vamos a jugar la chill Ya tenemos 7 gemitas Gracias por ese escudo Se agradece un montón Y vamos para adelante Vamos para adelante Agarramos esta gemita 8 Seguimos soñando 9 Y está Cuenta regresiva Mi gente Cuenta regresiva Vamos a agarrar una más Bueno vamos a cargarle un poquito A tiro Humillarle un poquitito Acá a los rivales Diushtag 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 Ahí está gente Reventando con Bea Y ahora sí Creo yo Si no están mal Los cálculos Ya subiríamos A ni más ni menos Que a las 85.000 Copitas Así que nada gente 85.000 copitas Fuimos la primera persona En subir Vamos a seguir subiendo Obviamente A por todos los valores Rango 35 Después todo 1300 De a poquito Vamos chetando la cuenta Y nada Vamos a seguir pujeando Acuérdense que estamos haciendo Un directo extensible Si les gustaría ser parte De los directos Llengan la descripción Y obviamente Like, suscribirse Y activar la campanita Se agradece un montón Gracias a Valticin Gracias a Melo Por ayudarme en este push Sin nada más que decir Nos vemos en la próxima Adiós